Problemas que se resuelven con sistemas. En mi clase hay 30 alumnos. Y el número de chicas supera en dos unidades al número de chicos. ¿Cuántos chicos y chicas hay? Chicos es una mala traducción de boys and girls. Niños, personas. Lo primero que hay que hacer es identificar las incógnitas. X es el número de chicos y Y es el número de chicas. ¿Vale? Y es el número de chicos más el número de chicas es 30 porque son todos los que hay. Y ahora el número de chicas que es Y supera en dos unidades al número de chicos. ¿Esa qué ecuación es? Muy bien. Este se hace por sustitución porque tengo aquí la I ya. Puedo poner lo que vale Y aquí. Y es X más 2 entonces pongo X más Y que vale X más 2 igual a 30. X más X ¿cuánto es? 2X más X más X más X más X igual a 30. 2 pasa restando queda 30 menos 2 30 menos 2 es 28 y de aquí que X sea 28 entre 2 que es 14 fase y fase o no.